¿Se acuerda de cómo funciona una pila, no? No. Ni que quede una pila. No. Tiene aquí un líquido. Pero veremos qué hay en cada uno. Me mete dos palitos. Pero veremos de qué. Porque tienen los palitos. Y los ponemos. Y luego en vez de tener que poner un tú. Que es uno, dos. Que ahora veremos qué va a poner tú. Vamos a ver. Dice que aquí pone el túdito de zinc. ¿Vale? Y aquí de foco. También te pone esto. Aquí te pone una cara en negativa. Y aquí una foto. También te pone una flecha. Aquí cinco. Dos más. Y aquí cobre. Y qué más. Y aquí pone SO4, dos menos. O sea que la disensión tiene que haber algo. Dice que la diseluciona. Y que se produce en esta reacción. Zinc sólido. Pasa a ser zinc. El ión de zinc. Y dos electrones. Y luego cobre. El ión de cobre. Pasa a ser zinc. Y dos electrones. Y pasa a ser zinc. O aquí tiene que haber una disolución. Donde haya zinc y el SO4. Y el cobre y el SO4. Bueno, ve lo que pasa. El zinc que está aquí. ¿Vale? Fuerza a los electrones. Los electrones van por aquí. Llegan aquí. Se mezclan con el cobre que hay en disolución y precipitan aquí. Así que esto se va gastando porque va desapareciendo el zinc y aquí se va formando cobre. ¿Vale? Que esta semigración se produce aquí que es la que es nuestra electrónica y esta semigración se produce aquí que es la que coge los electrones. Ahora bien, no puede haber cargas por aquí. Por aquí carga porque no se va acá. un montonazo sin que haya cargas para acá. Entonces aquí en fuente salino donde van los riones que sobran al disociarse esto que era SO4 2 menos y por aquí van SO4 2 menos que van a esta disolución que también tiene SO4 2 menos. ¿Vale? Que se mezcla con el zinc que sale de aquí del paletroque y se forma sin un parro de zinc. ¿Qué consigue? Una corriente eléctrica una pilla. De una pila una corriente eléctrica. Hay una oxidación y una reducción. El zinc se oxida y el cobre se reduce. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo se gasta esto. Cuando se gasta esto se acaba. O sea, los electrones, ¿no? ¿Eh? ¿Los electrones? No, se acaba el zinc, no los electrones. Un palo de zinc conforme se va gastando y va haciendo electrones va echando el zinc a la disolución. Con lo cual esto cada vez va a ser que pico. Y esto cada vez va a ser más grande porque el cobre que está en disolución va a precipitar de aquí. Se va pegando y se va formando esto más grande. O sea, que se gasta. Y cuando se ha gastado pues ya se acaba la pilla. ¿Cuál es el ano y cuál es el cator? Dice... Dice que se puede representar de esta manera. El zinc pierde los dos electrones que van por aquí y el cobre que está en disolución los cobre. No habéis visto las pilas, ¿qué? ¿O de alto? No. ¿Y el tercer ano? Pero lo de arriba sí, pero lo que has puesto ahora no va a servir. Esto es una forma de representar aquí. Pero también había que poner algo de Puente Salino, ¿no? ¿Qué? Las dos líneas que son los del Puente Salino. Sí. Sí, una representación esquemática de lo que pasa. ¿Y entonces aquí los ejercicios como son? ¿Entonces se empujan? A ver. Que ya depende de lo que ponga aquí porque hay elementos que tienden más a esa electrón y otros que tienden más a cogerla. Lo lógico para zona aquí la potente yo le voy a poner aquí algo que tiende a esa electrón y aquí algo que tiende a cogerla. Muy fuerte. Cuanto mayor sea la diferencia, mejor. Pero digo que se tiene. Depende de lo que ponga. Depende de lo que ponga. ¿Qué? Pues hay una tabla que te dice que metales son próximos a ponerle un papel. aquí te pone potasio te pone te pone la reacción y te pone el potencial de la pérdida y así te pone un montón te pone calcio cap menos como así te pone ¿eh? ¿eh? Plata. Voy a ponerle un guato. Pero tú luego tienes la tabla y no te lo dan. Plata. Plata. Cero. Oro. ¿Cómo sabes tú cómo hago una pila? Dice que el polo negativo será el electrodo de menor potencial. Esto es el más negativo. Polo negativo. Polo de menor potencial. Y. Que tiende a ser el electrodo. Y luego. Dice que el polo positivo es el de mayor potencia. Que tiende a o g el electrodo. La feng de la pila es la suma de ambos potenciales. ¿La qué? La feng. La feng. La. La. La negatividad de la pila. Y yo te pongo un ejemplo con zinc y con plato. El zinc no te lo pongo. Te lo voy a poner. Y. Gracias. 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 Entonces, si yo voy a reaccionar, según esto, el zinc con la plata, vamos a ver, tú tienes que mirar el numerito este, tengo el zinc y la plata, ¿cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo? El polo positivo es de mayor potencial, va a ser la plata, ¿vale? Que tiende a coger el electrón, entonces la plata se va a producir esta reacción, que es la normal, coge el electrón y se forma plata. Esta va a ser la reacción directa. Y el potencial de esta reacción es de máscara. Y el otro tiende a ceder el electrón, ¿vale? Entonces se queda en la vuelta. El zinc se descompone en zinc dos más y más dos m. Este da los electrones y el potencial es m. Pero aquí dice que, como le da la vuelta, se suma. Le cambia el zinc. Entonces, ¿cuál es el potencial de la pila? 1,56. Sí, yo ya es que lo veo así, yo veo el más pequeño, el más grande. Y veo cuánto hay de aquí, aquí. 1,56. ¿Vale? Hoy me voy a quedar aquí nada más. Mañana me voy a ver cuáles vas a hacer. A mí no me interesa. Solo restar y ver cuál es la pila buena. Y la pila más. Le va a poner un lado y le va a poner un lado. Y restar, que a veces es un más. Pero es restar. Aquí pone un más y no es restar. La diferencia es entre los dos todos. ¿Vale? ¿Es que es un menos menos? Gracias.